hola queridos corazones qué tal estáis ya empieza el buen tiempo parece que ya no va a llover más así que bueno pues viendo cómo está el panorama de hoy me propuesto pues plantar algunas plantas que compré y también un árbol un crab apple es un arbolito que en primavera da flores muy bonitas un color fucsia rojizo y en otoño da unas pequeñas manzanitas que se puede hacer mermelada con ellas y y y y y Gracias por ver el video. 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 Y bueno pues después de mis labores en el jardín pues tenía planeado y limpiar la nevera y la verdad es que bueno pues encontré algunas manchas en lo que es la nevera y ya pues me puse me puse al lío. La suelo limpiar semanalmente para cuando voy a la compra y así poner la comida limpia. La verdad es que desinfectar la nevera es algo que todos debemos periódicamente hacer no solo para eliminar los malos olores que hayan podido quedar acumulados sino porque bueno pues el contacto con diversos alimentos día a día pues ensucia y crea un ambiente adecuado para la proliferación de ciertos microorganismos que bueno que aunque no los veamos a simple vista pues ahí están. En las paredes de la nevera y en los compartimentos pues se van acumulando residuos de alimentos. Y bueno pues que luego eso empieza a contaminar los alimentos y la comida que hayamos podido guardar recientemente e incluso pues acelerar la descomposición de los alimentos. Podría haberla limpiado con bicarbonato como algunas veces he hecho pero hoy lo que voy a hacer es limpiarla con vinagre blanco. Lo diluyo en una proporción de 5 partes de agua por una de vinagre y luego lo pongo en una botella con atomizador y uso valletas de microfibra. El vinagre blanco es un producto que podemos aprovechar para desinfectar la nevera y limpiar pues diversas superficies no todo. Esto ayuda a desengrasar y a desinfectar todo con más facilidad y luego aparte pues quita lo que es el mal olor. También se puede usar como ya os he dicho antes el bicarbonato y también zumo de limón pues para blanquear un poco más lo que es la nevera. ¡Gracias! ¡Gracias! Los compartimentos de la puerta no los suelo quitar. Todas las semanas los suelo limpiar pero no los quito. Pero bueno hoy como estaba inspirada pues nada al lío los quité porque bueno eso sí una vez al mes y que me gusta repasar todo eso. ¡Gracias! ¡Gracias! Y lo que me gusta hacer es envasar al vacío lo que son los alimentos para que duren algo más. Con este envasado que he descubierto la verdad es que estoy encantada porque bueno pues los alimentos sí que es verdad que duran hasta cinco veces más. Este envasado de food saver tiene también un sistema de lo que son contenedores en los que también se puede envasar al vacío con lo cual para lo que es la fruta bueno pues la verdad es que va fenomenal porque sobre todo las fresas y las uvas no se echan tan rápido a perder. Y luego este Lazy Susan o rueda giratoria aquí se le llama Lazy Susan pues la verdad es que me encanta para lo que son las salsas porque bueno es una manera de tenerlo organizado en la nevera pero a la misma vez encontrarlo rápidamente. Y un truquito que os quiero dar hoy es pues cuando compréis algo que bueno pues como veis la etiqueta no sale bien se queda lo que es el pegamento de la etiqueta pues utilizar aceites esenciales nada dos gotitas con dos gotitas es suficiente lo restrega es bien y luego lo limpia es normal y sale que vamos es una pasada. Y conforme lo voy limpiando lo voy poniendo otra vez dentro para no tener la puerta abierta demasiado tiempo. Ya sabéis que también me gusta para lo que es la fruta y la verdura utilizar contenedores o cajitas dentro de lo que son los cajones porque así pues se ensucia menos lo que es el cajón y es más fácil de limpiar. Y este es el sistema del que os hablaba antes la maquinita que yo tengo de envasar al vacío aparte de tener las bolsas. Pues también tiene estos contenedores que la verdad es que van genial para todo este tipo de fruta pues que por el aire se suele estropear mucho antes. Entonces yo de verdad que os lo recomiendo os lo voy a dejar todo en la cajita de descripción. ¡Suscríbete! 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 Y ahora es el turno del congelador. En el congelador tengo el mismo sistema. Lo tengo con también cajitas, todo separado, las verduras por una parte, lo que son patatas fritas y algunas otras cosas que uso para el airfryer también por otro lado. Las frutas congeladas por otro lado y abajo tengo dos compartimentos también, uno para el pescado y otro para la carne. La verdad es que así me funciona muy bien porque lo saco todo, lo limpio y lo vuelvo a poner y la verdad es que lo tengo bastante organizado. A mí me funciona así. ¡Suscríbete! 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 Sincronización Andrea Oroz Y ya para terminar pues me gusta limpiar lo que es el acero inoxidable La verdad que tengo que reconocer que este producto que compré me encanta Yo tengo una solución que la hago yo casera Pero bueno compré este para ver que tal funcionaba Y bueno tengo que terminarlo la verdad no lo voy a tirar porque es un poco carito Y bueno la verdad es que se queda fenomenal pero fenomenal No es muy recomendable para la salud porque bueno pues como contiene químicos Pues no es bueno para la salud pero tengo que reconocer que el acero inoxidable se queda espectacular Imaginen it's my new best friend And raise all I see I got a PhD In love My heart covers every degree And raise all I see In love No we just have to wait and see y aquí lo que voy a hacer es que como he utilizado solamente tres valletas y no voy a poner la lavadora solamente por tres valletas pues las voy a hervir con dos cucharadas de lo que es el washing soda que es el carbonato de sodio y la verdad es que dejándolo media hora hirviendo vais a ver ahora mismo que parece que estaban limpios los trapos pues vais a ver el agua como ha salido imaginaros que parecía que estaba bien limpia la nevera y mirad es increíble yo la verdad es que es todavía estoy alucinando y este y 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 ahora ya lo que voy a hacer es preparar la comida voy a poner unos huevos a cocer y y voy a preparar un potaje de vigilia lo voy a hacer en la insta pot ya sabéis que es una olla de cocción rápida de cocción lenta tiene un montón de funciones aquí es donde yo hago el yogur también y bueno pues ya me deje la noche anterior los garbanzos a remojo esto es el y 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